¡Suscríbete al canal! ¡Se jugó la vida Ledesma! ¡Suscríbete al canal! 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 Acompañonche, digo para elegir la figura. A Bernardello, pasando Negri, mandó centro, segundo palo, cruzó todo el área, se va a perder afuera y al córner, ahora el que se viene después del cierre de Ledesma. Eso lo haga, la sacan a media, le quedó a Torres, se la llevó por delante y después simplifica Ledesma al pecho de cadenas y... Enzo Surasi, Luciano Sánchez, enganchó sobre la derecha, pero no pudo pasar a Ledesma con mucho oficio, Franco se terminó quedando con la pelota. Va cruzando Mieles, ahora sí la tiene Biget, lo busca Prudencio, va contra Alcina en el cuerpo a cuerpo, pero como un bombero lo asistió Ledesma. Fernández, larga la pelota que termina... El centro viene de Vidal, segundo palo, entre Ledesma, pedían una mano, pedían una mano. Atrás está Luján, va a Vegetti de Win, mandó centro, primer palo, marca, vino y cada dos. Para sacar esa pelota Ledesma, fue al piso... Con lo justo, Sinobio, termina despejando y ahora ataca Alvarado, buscando el empate, Navarro. Recostó por la banda y el que conduce es Luján, adentro va Vegetti, por el otro lado pasa Sequeira, centro que venía para él. Marcó bien parado, para devolver Ledesma, Gervasio Núñez. A ver, en esta se viene San Román, Ledesma, otro de los partidazos fue Ledesma, después le hacen falta. Busca Garrassi, ahí está Garrassi con el centro, lo pudo a Mieres, a Ledesma. Se la ubicaba justito contra el palo a Fernández. Alcina y este es Ledesma. En el medio Vitale, se muestra Malaguenio, por el otro lado Mieres, el pelotazo cruzado. El toque al medio de Becker, no podía Díaz, tampoco Cavalaro. Y ahora, responde Alvarado. Leónel Álvarez tocaba con Vera, el centro para Caravaggio. Primero Franco Ledesma, la pelota le queda a Álvarez. Se viene Luján, rebotó Gervasio. La tiraba por un lado, la quería buscar por el otro Luján, no prosperó. Marcó Ledesma y sacó Vitale de punta y arriba. El toque hacia atrás, rebote y la termina sacando finalmente. Grediger, ganaba bien Ledesma. Ahí falta. La cambio Bantia para Ledesma. Ahí va Franco. Corre Brian Mieres. Venimos de la victoria de San Lorenzo en Mar del Plata. Sobre Liniers. Vitale. Ledesma. Ledesma. Se viene Diego, pasa Martínez, tocando ese balón adentro. Buscándolo. Aranda llegó la marca a tiempo para sacar. De Ledesma la deja en el costado. Llega solo haga Boboril, Boboril, la mete larga. ¿Va a ganar quién? Ledesma. Al pecho de Molinas. 2-0 a 0, incluidos los que le importan a Belgrano, que ya gana su juego en este primer cuarto de obra a buscar Vegetti. Pelea el tanque, pierde en esta. La salida será para Alvarado. Dimare. Cómo raspa, cómo corre Alessandroni. Es el motorcito de Mitra en el Ecuador. Viene para Torres. Le calculó mal. Llega Ledesma a la marca y habrá el lateral. La salida será para Ledesma. El reloj juega en contra del Celeste. Necesita ganar. Para tener mayor posibilidad, más allá de esta combinación que entre... Abierto, pide Barinaga, conduce Pardo. Se incorpora el zaguero, manda para Vegetti. Arriba Ledesma, sacó de cabeza la hora, capitán. La contra será para Alvarado. Fernández Lucas, atrás del pase, buscando a Ferroni. El centro, que intentaba conectar con Sánchez. La pelota que termina siendo cambiada de frente. El lateral, favorable a la Lepra. En las manos de Enzo Surasi, va Luca Fernández. Primero, Franco Ledesma. Ahora la pelota, dijo juego yo. La tiene Surasi. Revienta a Ledesma. Me parece que Nelson Sosa también ya dio por concluido el partido. Le tiene Caraballo de espalda, aguanta con Ledesma. Que le termina sacando la pelota de arriba. Gran desgaste del número 8 del equipo visitante. Ledesma. Vidal. Ledesma. Alcina. El rebote que termina favoreciendo Navarro. La apertura para Ledesma. Y ahora... Que la mete, saca Sampone. Al pecho de Ledesma. Los Ins stolenes. Escriban las versiones del partido. La apertura para Ledesma. L Juno. Le, funda. Ellel. Y ahora... La 快ia. ¿Te lo puede? Las 2ール. La25. Estén accesoría. La tapura para Ledesma. Operativa para Ledesma. Lo en la'. Es como la ana. Arcan carries. Internet. Los Ins Orlando. avanza Chicago otro centro de Martínez la juega por abajo, la se viene dentro del área, intenta Melo se corrió para el otro lado que fue para la izquierda Gracias por ver el video La buena de Roldán corta Ledesma la juega con Astina lo espera calcule, gana sin problemas Alcina, Ledesma va para Pertierra Ledesma nos entendieron y recuperó Alvarado mete Giacomini la tiene Ledesma no negocia la entusiasmo